¿Qué tal? Soy Alejandro Magno. Bienvenidos al curso de Contabilidad Financiera 1. Ahora vamos a observar el desarrollo de una práctica que tiene como objetivo el registro de transacciones económicas durante el periodo de cualquier negocio. En este caso, como se presenta aquí, lo primero es que vamos a hacer es describir a la empresa. Maquinarias del Perú, que es la empresa que vamos a desarrollar sus transacciones, es una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria para la industria. Es una sociedad anónima cerrada que viene operando en el Perú desde el año 2011. Lee cada transacción propuesta, intenta registrarlo en la hoja diario y finalmente compara tu respuesta con la solución dando un clic en el botón Help que tienes a continuación de cada transacción. Ok, podemos ver entonces todas las transacciones que se muestran en este caso. Tenemos 11 transacciones desde el primero que viene a ser saldos iniciales del periodo, que ya habríamos visto en clases anteriores. En este caso vamos a hacer la dinámica para que tú puedas desarrollarlo también de la misma forma, esta práctica, porque tienes el link en el aula virtual. Al iniciar sus operaciones el primero de enero del 2018, esta empresa tiene los siguientes recursos económicos y obligaciones. Tiene dinero por 150 mil soles en la cuenta corriente del banco. Eso se va registrando. ¿Dónde lo vamos a registrar? Lo vamos a registrar en la hoja, en el formato de diario, que puedes acceder desde este link. La primera entonces, al ser la fecha, vamos a poner primero de enero del 2018. En este caso, la glosa va a ser el asiento de apertura. La glosa es la explicación al asiento que vas a desarrollar. Como teníamos dinero, lo que vamos a hacer es digitar la cuenta, 10-4, que te muestra cuentas corrientes en instituciones financieras. Y registrar el valor, en este caso, corresponde al debe, porque es un activo que se incrementa, tal cual habíamos visto. Y nos decía el caso que es por 150 mil soles de dinero. Por lo tanto, ponemos en columna debe 150 mil. Escribimos el valor. Ok. Volvamos. Seguimos registrando los demás datos. Se dice que también tiene 100 montacargas, cuyo valor es de 6 mil soles cada uno. Hay que hacer la medición acá al costado. Podemos escribir 100 montacargas. Y multiplicamos por 6 mil soles cada una. Y vamos a salir con que el valor es de 60 mil. ¿Cierto? En este caso estamos hablando de 600 mil soles. Estos 600 mil soles se van a registrar en la cuenta que corresponde, tal cual ya tú debes haber identificado dentro del plan contable general empresarial. Entonces, también tiene, a ver, registramos entonces, y ya está debajo del código de cuenta. Entonces, las montacargas en esta empresa son prácticamente sus productos para venta. En este caso vamos a registrar cuenta 21 mercaderías manufacturadas. Como habíamos visto que era 600 mil, al debe registraremos 600 mil, porque es un activo que se incrementa, como ya vimos. Ok, seguimos. Y regresar al enunciado. Luego de las 100 montacargas, valor de 6 mil cada uno, dice que también tiene clientes que aún todavía le deben por 90 mil soles. Ok, intentamos hacer el registro. Y los clientes, como sabrás, es la cuenta 12-1, con facturas por cobrar. Y el valor de esas facturas por cobrar ascienden a 90 mil soles. Ok, entonces registramos 90 mil soles al debe también, porque es una cuenta de activo, no lo olvides. Seguimos. Podemos también registrar las demás que vienen. Por ejemplo, la edificación donde funcionará la empresa está valorizada en 950 mil. Y al inicio del 2018 se había depreciado en 153 mil 900. Podemos ver aquí que hay dos cuentas más. La registramos. Edificación. Que tiene la empresa. Donde funciona la empresa por 950 mil. Esa la registramos entonces como edificación, como nueva cuenta. 332, recuerda, es la cuenta de edificaciones. Y el valor es por 950 mil. Lo verificamos. Y 950 mil. Al debe. También nos dice que tenía una depreciación. Esa depreciación de este edificio era de 153 mil 900. Entonces, la depreciación la registramos con la 391, que es otra cuenta de depreciación acumulada. Y registramos a la BED, porque la depreciación sí es un activo, pero que disminuye el valor del activo principal. Y así, podemos ir registrando todas las transacciones que te dan. Sin embargo, cuando ya tú termines, para que puedas comparar si en realidad has hecho correctamente o no está este registro, lo que puedes hacer es registrar, o es, perdón, presionar el botón Help, que te muestra la revisión del caso, o la solución del caso. En este caso, al presionar Help, te muestra todo el registro del saldo inicial tal cual debería ser. Y justamente veíamos que nosotros habíamos ido registrando ya adecuadamente los casos, o cada elemento del activo y del pasivo y del patrimonio que se había propuesto en el saldo inicial. Observamos en este caso el registro correcto, el cual puedes observarlo, obviamente, comparando con el que tú ya habrías hecho. ¿Ok? Muy bien. De esta forma vas a poder registrar todas estas transacciones y además vas a poder compararlo con el registro correcto. Te dejo entonces para que puedas culminar con esta práctica. Muy amable.